El Espíritu Santo El Espíritu Santo La rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque siento tu amor en mi pecho como madriga Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque siento tu amor en mi pecho como madriga Yo contigo no siento las horas que van con el tiempo Gracias por ver el video